¡Vamos! Cuando me llevabas a bailar y me dabas besos en cualquier lugar Sabes que me llevaste a cenar a un sitio caro de bailar Y nos fuimos viendo sin pagar Quizás hay algo que ha cambiado, no te veo enamorado ¿Por qué será? Me deslundo y no te veo entusiasmado Miras para otro lado ¿Qué pensarás? Marsas y me meto en tu email Tengo gran curiosidad Y es cuando entonces encuentro la verdad Veo fotos de la chica en cuestión Me lo envuelvo al corazón Cuando descubro que es más fea Tú mejor no me jodas Que habrá visto a ese troll Aunque sea más lista que yo Nadie la querría para un rey volcán ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!